el cuarto concepto que veo aquí era la consistencia direccional y que era la consistencia arco consistencia direccional pues decía vea usted mire las variables como en un orden y entonces si todas las variables que son como más pequeñas en ese orden tienen una de las otras con las que se satisface entonces decimos que esa es arco consistente cierto o sea lo que dice es si una variable en ese orden es menor que la otra entonces la arco consistencia yo la miro de los del dominio de esa variable con los otros la de abajo dice lo mismo pero es que aquí abajo dice y menor que o sea dice es dadas dos variables con este orden o son así o una es menor que la otra o la otra es menor que la una y decimos que es arco consistente direccionalmente si en el orden en que se vean la restricción cumple la restricción de la arco consistencia ahorita pero solo en ese orden no en el otro o sea va para un lado pero no para el otro se dice que un CCP es arco consistente y todas las restricciones binarias son arco consistentes direccionalmente y entonces vamos a a jugar con este con este concepto con el último el último Sócrates para hoy listo ya está allí entonces hay un CCP con una restricción binaria y la pregunta es si no es consistente direccionalmente si es consistente si no es eso y el test de Juan Camilo significa que puede haber dos o más soluciones correctas que no es esa es si no es Este es el mismo que habíamos tratado ahorita, ¿no? El mismo CSP. Tengo tres respuestas. Bueno, entonces miremos qué respondía. Bueno, si X vale, por ejemplo, 8, 9 o 10, habíamos visto, no hay valor de Y que sirva. Por lo tanto, no es consistente arcodireccionalmente de X a Y. Si Y vale 3, no hay valor de X que sirva. Entonces tampoco es consistente en la dirección de Y a X. Esas son las respuestas. Están intentando. Alguien puso que de X a Y sí eran consistentes. Pero que sea consistente de X a Y significa que cualquier valor de X tiene un valor de Y que le funcione. Pero por ejemplo, 8. Si X vale 8, ¿cuál valor de Y escoge? Ninguno sirve para hacerlo mayor que 8. Ninguno. Por lo tanto, no es, no puede ser consistente aquí, no puede ser esta respuesta. Pero cayeron más en esta de abajo. Que de Y a X sí, pero de Y a X tampoco funciona porque, por ejemplo, el 3. ¿Qué valor de X es menor que 3? Ninguno. ¿Qué valor de X es menor que 4? Ninguno. ¿Menor que 5? Ninguno. ¿Menor que 6 y que 7 sí? Pero menor que 3, 4 y 5, ninguno. Luego, para el otro lado tampoco funciona. Vamos, vamos a ver. Vamos a hacer un 100% en esta, muchachos. X menor que Y, X entre 5 y 10 y Y entre 3 y 7. Gracias. 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 Bueno, entonces, entonces sí tenemos que tener 100%, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver. Me faltan dos respuestas, me faltan dos. Sí, sí. Gracias. 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 Ay, no. Pero yo vi si es la misma o no. Sí es el mismo problema, ¿cierto? Pero eran las mismas preguntas. Sí. Bueno, no sé por qué se ve la misma. Miremos otro ejercicio, entonces esperemos que el siguiente día. Vale. Realizar ya sí es diferente. No. 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 Gracias. Llevo 4, llevo 4. 5, 6, falta 1. 7. Entonces. Eso no es algo consistente. No es algo consistente. ¿Por qué no? Si uno dice que no tiene que decir, para este caso no funciona. Coja X igual a 10. No hay ningún valor de Y que sea mayor que 10. Por lo tanto, no es algo consistente. Ahora, si no es algo consistente, puede ser. Porque ya vimos que para el lado de X hacia Y no funciona. Entonces ya sabemos que tampoco es algo consistente de X hacia Y. Porque me acabo de dar un ejemplo con un X que no tiene un Y. Entonces ya hay ningún valor. Pero y entonces para el otro lado, puede que sí o puede que no también. Entonces, para todos los de Y hay uno de X que funciona. ¿Cuál? No, no, no. No, no, no. Al 3 tiene al 2 y el 7 que es el más grande tiene el... Al 2 también. O sea, el 2 funciona para todos. O sea que es consistente de Y a X, pero no es... Arco consistente de Y a X, pero no de X a Y. Esas son las respuestas de esta. Miremos cómo nos fue. Siguen quienes piensan que es algo consistente. Siguen quienes piensan que de X a Y sí. Y resulta que no es algo consistente precisamente porque de X a Y la cosa no funciona. Y de Y a X sí funciona. Aquí pusieron que no. Pero cualquier valor de Y con 2, ese valor 2 es menor que cualquier valor de Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar de este capítulo de nociones de consistencia local? Primero que todo. Es que lo que queremos es encontrar cómo poder dominar. Las nociones de consistencia local me dicen cómo poder dominar. ¿Qué valores puedo quitar? Necesito que eso sea, digamos, rápido, fácil de ver, fácil de ver. Pues las nociones que vimos aquí fueron consistencia, arco consistencia, y pero arco consistencia. Son realmente probar el número de aquí, a ver cuáles funcionan, se quedará. El algoritmo que determina cuáles de esos funcionan o no, puede... Si toca ir uno por uno, va a ser muy demorado. Cuando los números sean grandes, yo no puedo ir uno por uno quitando y poniendo y probando. A ver cuál funciona. Entonces, necesitamos que ojalá haya nociones de consistencia local que sean fáciles de implementar, fácil de podar. Estas realmente no son eficientes necesariamente. Pero son nociones de consistencia. La noción es, la noción importante es, tengo que encontrar formas de podar los dominios. Y tú cuéntame reglas para podar los dominios. Estas son reglas generales que funcionan siempre. Sea cual sea las restricciones. Cuando yo sepa que mis dominios son números, pues la cosa va a ser más sencilla. Ah, como son números y es sumas y restas, entonces de pronto puedo podar más rápido que ponerme a probar uno por uno. Y puedo coger, cojo el mínimo, cojo el máximo, miro no sé qué, o hago cosas con los intervalos y la cosa funciona muy rápido. Que es lo que hace la límite consistencia. O sea, aprovechan que estamos en los naturales, que se ve aritmética intervalar y hace aritmética entre intervalos, que es muy eficiente, muy rápida y funciona. Pero no siempre las cosas son así, no todos así de eficientes. Pero esa es la idea de la noción de consistencia local ahora. La noción de consistencia local no está relacionada directamente con la noción de consistencia. Algo puede ser consistente localmente y no ser consistente. Algo puede ser no consistente localmente y ser consistente. Algo puede ser no consistente localmente y no consistente. Todas las opciones se pueden dar. Porque no hay una relación directa entre la una y la otra. La noción de consistencia es si el problema tiene solución. Inconsistencia no tiene soluciones. Consistencia local es, yo ya sé que hay unos valores de los dominios que no me sobran o unos que me sobran. Pero no hay una relación directa entre ser consistente y ser localmente consistente o ser localmente inconsistente y ser inconsistente. No hay una relación directa. Y es importante que lo tengan claro. Que si ustedes les llegan a preguntar, denme un ejemplo de un problema que sea algo consistente, pero que no sea consistente, lo puedan construir. Denme un ejemplo de un problema que no sea algo consistente y que tampoco sea consistente, lo puedan construir. Denme un ejemplo de un problema que sea algo consistente, pero sea inconsistente, lo puedan construir. Y uno que sea algo consistente y consistente, lo puedan construir. Es decir, que no hay... La una no implica a la otra y la otra implica a la una. Hay ejemplos de las cuatro cosas para que no funcione. Para que funcione una y no funcione la otra. O para que funcione las dos o para que no funcione ninguna. ¿Listo? Bien. para que se usan las cuestiones locales y esto para hacer propagados para eso de que están llenos los propagadores de de este consistencia local porque ya me puedan los solvers los solvers están llenos de propagadores de consistencias locales los solvers generalmente dicen trabajemos sobre los números de los enteros o sobre los reales porque se aprovechan de toda la teoría que conocemos los enteros y los reales para poder podar más rápido por eso cuando uno dice no inventémonos que nuestro dominio es abs chévere pero los propagadores para abc no hay nuestro miedo del 1 al 3 x y igual a x por ya igual a no sé qué y eso ya me significa algo entonces por eso es que uno trata de modelar los problemas con los enteros con cosas que realmente por detrás puedan tener propagación rápida y eso es lo que lo que íbamos a ver hoy para la próxima clase ya lo de hoy acabó para la próxima clase vamos a ver es ya vimos la pasada solvers completos hoy vimos nociones de consistencia la próxima vamos a solvers incompletos o sea ejemplos de sistemas de restricciones que con reglas pero que no alcanzan a punta de propagación encontrar solución entonces se necesitará búsqueda y luego esa es la próxima clase y la siguiente vamos a hablar de algoritmos de propagación y algoritmos de búsqueda y se acaban nuestras cuatro clases teóricas y se acaba nuestro curso desde el punto de vista de clases y esas cosas que nos queda pendiente el proyecto y el examen entonces el examen va a ser de estas cosas teóricas y el proyecto están dando la sustentación del proyecto no pues nos queda bien el proyecto que termina con la sustentación pero entonces mi pregunta que quería hacerles ahorita es cómo van con el proyecto sí pero no sé está claro en qué consiste está clarísimo para todos que hay que hacer tiene alguna pregunta no es que no sé otra cosa es que todavía no sepan qué restricción como las restricciones las cosas que están haciendo pero me pregunta es si está claro el problema está clarísimo y que tiene que hacer una interfaz y ya buscaron cómo interfasear python con eso no sé qué lo van a hacer o sea si llegan a tener problemas con eso me escriben me escriben y yo busco quien les ayude yo no soy quien les ayude pero busco quien les ayude le pregunto a alguien que me siga con pero eso está ahí un poco no de cosas pero digamos lo que quería saber es si el proyecto va andando el proyecto en lo que hay que hacer para ninguno de ustedes tampoco por cierto muchas bueno simplemente me pongo a la orden para las dudas que tengan me escriben yo busco cómo solucionarlas sea yo mismo o sea con alguien si es una cosa muy técnica que yo no conozco listo bueno eso es todo por hoy no sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud